Sí, Patricia. La verdad. ¿Usted qué dice? Este asunto ya fue atendido. Para llegar a la verdad. ¿Qué hiciste con la pista? ¿Tenemos otra pista? Hay que recorrer un peligroso camino. Y si en ese lugar nuestro secreto es inútil. Tengo un mal presentimiento sobre él. ¿Por qué Rufus quiere a Joy? ¿Dónde está ella? Y nada te garantiza que cuando llegues a ella... Creo que la casa también va a sobrar vida. Encuentres lo que esperaba. El misterio de Anubis. Hoy en Nick at Night.